Bueno, y hoy tenemos un invitado muy importante porque hasta el 19 de abril ustedes van a tener plazo para pagar con descuento los impuestos vehiculares. Así que nos está acompañando Eugenio Prieto, secretario de Hacienda de Antioquia, ¿cómo estás? Anda muy bien, Alejandro, un saludo muy cordial para ti a todas y todos los televidentes, un abrazo. Bueno, hasta el próximo 19 hay descuento. La gente le hablan de impuesto y de una como que se le paran los pelos porque realmente muy pocas personas no saben del beneficio que significa para el departamento como tal la pagada de impuestos. ¿Por qué no comenzamos ahí, doctor, hablando un poquito de ese tema? Cada vez que pagamos impuestos estamos ayudando a ese progreso de Antioquia. Estamos contribuyendo a que el departamento pueda pagar la educación, la salud, la infraestructura, pagar el funcionamiento, etcétera. Pero muy particularmente en este impuesto el gobernador Andrés Julián Rendón tomó una decisión. El impuesto vehicular, el 100% de lo disponible después de sacar unas obligaciones de norma, dedicarlo totalmente al hambre en Antioquia, al programa de disminuir el hambre. Ahí se calcula que hay alrededor de más de 500 mil personas que están en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo niños entre 0 y 5 años, escolares, niñas, niñas y adolescentes y adultos mayores, que hay que trabajar por ellos y por eso se modificó la ordenanza que establece la política pública de seguridad alimentar y nutricional, garantizando que con ese impuesto vehicular se dedicará exclusivamente al hambre. Y en el primer año, en este 2024, ya sacamos también una ordenanza en la cual ya entregamos al departamento de Antioquia 324 mil millones de pesos de ese impuesto vehicular, específicamente al programa de hambre. Eugenio, ¿de cuánto es el descuento? Descuentos son del 20% para los vehículos eléctricos, del 15% para los híbridos y del 10% para los vehículos a combustible. Hasta el 19% tienen todas las posibilidades, es un buen descuento. Secretario, en Antioquia tenemos un buen ejercicio de pago, ¿somos juiciosos para pagar o nos hemos rajado en ese tema de la paga de los impuestos? El antioqueño es muy solidario y sabe que pagando sus impuestos el gobierno también funciona bien. Al antioqueño lo que le gusta es saber a dónde van los impuestos. Por eso es tan importante que sepan que este impuesto vehicular, solo en Antioquia, en otras partes del país se ha dedicado a otra cosa, solo en Antioquia va dedicado específicamente al hambre, pero la gente es muy buena paga. Secretario, ¿más o menos cuántos vehículos tienen registrados? ¿Cuánto esperan recaudar? Bueno, el registro en Antioquia es de más o menos un millón quinientos mil vehículos, lo que pasa es que sí tenemos unos vehículos que no aparecen y ese es otro trabajo que estamos haciendo para identificarlos con el RON. Y tenemos unos vehículos que pasan de lo que llaman el mercado del usado, que hacen que tengamos también una cartera muy alta, pero en términos generales nosotros estamos subiendo desde que se dio esta noticia de la destinación del impuesto vehicular específicamente al hambre, a la seguridad alimentaria y nutricional, incrementamos en un 26% en este primer trimestre y en lo que va de abril el recaudo. Si las personas no pagan con descuento antes del 19 de abril, ¿hasta cuándo tienen plazo para hacer el pago? Bueno, hasta junio más o menos van las fechas, ya las vamos a sacar, a partir del 19 tienen que comenzar a pagar pleno, o sea, a partir del 20. Hay que aprovechar la gabelita ahí, Del descuento, sí, y lo han venido aprovechando, es que ya nosotros tenemos un recaudo que va a ser cano a los 446 mil millones de pesos, eso es una buena proporción. O sea, nos estamos portando bien en este momento. Muy bien, está respondiendo extraordinariamente bien, como dijo, está en un incremento del 25, 26%, que es muy, muy, muy valioso, porque además, si ustedes miran el gráfico, el impuesto ha estado subiendo desde el 2021 muy bien, la gente ya cada vez es más consciente de pagar el impuesto y de lo que él significa. Lo más importante es que la gente haga el esfuerzo ahora, antes del 19, vamos a mirar a ver qué más podemos hacer, ayer se nos cayó la página, entró mucha gente, como ayer era la quincena, y uno tiene programada la plataforma para que entren determinado número de usuarios al mismo tiempo, ayer colapsamos, pero eso es una buena noticia, dentro de la mala noticia, es una buena noticia, es una buena noticia, claro, ya la recuperamos esta mañana y le dimos una mayor capacidad, o sea, que esperamos ya no tener momentos de crisis, pero eso también dice mucho de lo que está haciendo la gente en este momento, aprovechando el descuento. Alejo, tenemos una llamada, tenemos llamada, hola, ¿qué tal, ¿con quién hablamos? Hola, hablan con Paul Castro, hola, ¿cómo te va? Muy bien, un saludo a todos ahí, al secretario de Hacienda, quería saludar también a los demonólogos sin propina, me encanta también mucho el programa, soy muy fan de todos ellos y quería felicitarlos por todo este gran programa, me encanta todo el trabajo que venía haciendo en Alejo y Tuita Aleja, me encanta tomar él algo con ustedes y verlo diariamente. ¿Usted maneja a Paul o no? ¿Usted maneja ya o no? ¿Ya pagaron en su casa el impuesto? Sí, mi mamita siempre está muy pendiente de todo ese tema. Así que aprovecharon el descuento. Aprovecharon el descuento, ahí pueden aprovechar esa platica y otras cositas. Paul, gracias por llamar. A ustedes, muchas gracias, feliz día. Feliz también. Un dato importante es que de ese impuesto el 20% va a los municipios donde juegan esos vehículos. Por ejemplo, a Medellín le tengo que trasladar el 20% de lo que recaude en Medellín a Girardota, Barbosa, a Río Negro, a cada municipio nosotros le entregamos el 20% del recaudo del impuesto. Qué bueno, qué bueno eso. Y además, como lo decíamos al inicio del programa, no solamente es estar en paz y salvo y pagar, porque si usted tiene su vehículo, pues lo más justo es que pague el impuesto, sino que esta vez uno lo paga con mucha más alegría, sabiendo que primero pues estoy a paz y salvo ahí, y segundo, estoy aportando a disminuir el índice del hambre en el departamento. Sabemos que no solamente en Medellín, en el área metropolitana, sino que hay municipios más lejanos, PEQ, qué sé yo, el mismo don Matías cerca, que tienen algunos problemas de alimentación y que ahí estamos ayudando bastante. Secretario, ¿cómo lo pago? Es decir, usted me convenció y dije, me voy a pagar entonces de una vez, me sobró una platica de la quincena, ¿a dónde me meto? ¿a dónde voy? En nuestra plataforma. ¿Todo es online? No, también están unos puntos. Ok. Nosotros tenemos los puntos específicos que están en los centros comerciales. Sí. Puedes estar en el centro comercial en San Nicolás, Jardines de Llano Grande, Novieda, Unicentro, Viva Laureles, Puerta del Norte, Centro Comercial Florida, Centro Comercial Automotril, La Mayorista, Mallorca, En Premium Plaza, En Comercial, Los Molinos, en fin, y en el propio sótano de la gobernación, en el departamento también lo pueden hacer directamente. ¿A través de qué medios de pago se puede realizar? Lo puedes hacer en efectivo, con tarjeta, de transacción de banco a banco sin ningún problema. Secretario, pero entonces yo entro y yo coloco ahí mi cédula o no sé si la placa o qué sé yo. Y la placa del vehículo identifica el vehículo. Y ahí automáticamente me dice cuánto debo. Aparece la liquidación y el descuento que puedes aprovechar hasta ese momento, hasta la fecha. Si alguien no pagó en años anteriores, ¿se portó mal aquí? Usted sabe que hay gente que no dijo, uy, a mí se me olvidó el año pasado y mire, ahí me va a aparecer lo que debo más, lo de ahora. Correcto. Y un cobro coactivo que es parte de lo que hacemos nosotros para recuperar la cartera. Y hay una cartera de unos años anteriores que estamos en este momento trabajando porque es bastante alta en cómo se ha ido acumulando. Y es de gente que ha venido vendiendo sus vehículos y se quedan acumulados unos en otros. Cuando enviamos las cuentas de cobro, no aparecen las personas. Entonces estamos haciendo un trabajo de cruce de las bases de datos de esas personas con los vehículos que han tenido y los propietarios actuales para poder hacer una depuración y una identificación y recuperar una platica para el departamento. Secretario, reitiremos la invitación a los antioqueños para que paguen el impuesto y contémosle nuevamente lo que van a hacer con este recaudo porque es muy importante esa información. Sí, es muy importante porque no obstante las dificultades y el foco espacio fiscal que tenemos en el departamento en estos momentos con los recursos, por eso estamos hablando de autonomía territorial, que se dedique este impuesto totalmente al hambre en Antioquia, voy a darles una dimensión. En los últimos ocho años juntos, el departamento invirtió para el hambre de recursos propios 188 mil millones juntos los ocho años. Nosotros el primer año estamos invirtiendo 324 mil millones de pesos para que se den cuenta de la dimensión del programa y un programa integral que además va a ayudar mucho también en la jornada complementaria en la que busca el señor gobernador que los niños, las niñas, los adolescentes se queden más tiempo en los colegios y que las madres cuidadoras puedan dedicar su tiempo a otra cosa. A ellas, a trabajar, a estudiar, a su calidad de vida. A emprender hoy que es el día del emprendimiento. A emprender al emprendimiento, correcto. Entonces, esto termina tocando integralmente muchos temas, pero fundamentalmente la capacidad nutricional, el tema nutricional es muy claro. Antes nosotros habíamos logrado en Antioquia cero muertes por desnutrición en niños entre cero y cinco años. Han venido reapareciendo las muertes por desnutrición y eso sí que es demasiado grave. Y esa es una responsabilidad de todos nosotros. Queremos que no haya un rincón, como bien lo dijiste ahora, de todo el departamento de Antioquia, donde hayan niños que tengan desnutrición crónica o nuestros adultos mayores que muchas veces los olvidamos, los olvidamos en algunos lugares donde ellos están con muchas dificultades y queremos garantizar que tengan un bono nutricional para que todos los días puedan levantarse y pasar el día y comer de forma tranquila. Eliminar el hambre en Antioquia debe ser una lucha de todos nosotros. Secretario, ¿qué pasa con los autos híbridos y los eléctricos? ¿Tienen un descuento similar? ¿El descuento es más amplio? Los eléctricos es del 20% y los híbridos del 15%. Ya el de combustión del 10%. Ese es el descuento que tenemos que es un muy buen descuento para todos. Ojalá los eléctricos pudiéramos dar todavía un descuento mayor y los híbridos. En el futuro también. Espero que más adelante se pueda hacer porque hay que seguir bajando la contaminación y tener cada día vehículos de más baja emisión. Secretario, gracias por estar hoy con nosotros. Qué información tan importante. Así que todos los antioqueños a ponerse la camiseta, a pagar el impuesto antes del 19 de abril van a tener descuento. Pero además no fue muy bien con el arrastre de monólogos. Así es. Y lo vamos a invitar a comer pancito porque aquí tomamos el alguito. Gracias.